¡Qué echada! Mirjana, ¿cómo bailas, Valette? ¿Ese pantalón que te has puesto, qué pantalón es? ¡Nelchy! ¿Nelchy te ha puesto? ¿Y quién le ha dicho que te ponga? ¡Pato! ¿Tu pantalón pato? ¡Pato! ¿De qué color es tu pantalón? ¡Pato! ¿Pato? ¿Cómo es el pato? ¿Qué haces, hija? ¿Qué haces, Dracu? ¿Qué haces, Dracu? ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dile, hola, papá! ¡Papá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya viene tu papá? ¿Ya viene tu papá, hija? ¡Ya! ¿Cuándo viene? ¡Jajando! ¿Tu papá dónde está? ¡Jajando! ¿Trabajando? ¿Trabaja en el Facebook, tu papá? ¡Sí! ¡Sí! ¡En el Messenger también! ¡En el Messenger! ¡En el Messenger, hijita! ¿Dónde está tu papá? ¡En el papá! ¿Dónde está tu papá? ¡Papá! ¿Dónde está tu papá? ¡Papá! ¿Dónde está tu papá? ¡Jajando! ¿Dónde, pues? ¿En qué lugar? ¿Dónde vive tu papá? ¡Ya viene! ¡No! ¡Oh, ya, ya! ¿Qué haces, hija? ¡No! ¡Chuchu guá, chuchu guá, chuchu guá guá! ¡Chuchu guá, chuchu guá, chuchu guá guá guá! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Como pingüino! ¡La lengua afuera! ¡Chuchu guá, chuchu guá, chuchu guá, chuchu guá guá guá! ¡Qué linda que eres, mi rey, 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 mi rey guá 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 gu ¡Papá! ¡Papá cayó! ¡Papá! 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 Cucú, cucú, estaba la rana. Cucú, cucú, debajo el arco. ¡Canta! Cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, de capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. ¿Qué más sigue? El agua.